En Zamora Chinchipe se realizó la segunda etapa de la elección del logotipo de Reserva Mundial de la Biósfera Podocarpus El Cóndor. Este evento fue organizado por la Comisión Interinstitucional de la Reserva de la Biósfera Podocarpus El Cóndor y la UTPL con el apoyo del Ministerio del Ambiente del Municipio de Zamora. Como parte de un plan de comunicación se ha hecho un rediseño del logotipo de la Reserva de Biósfera Podocarpus El Cóndor. Se hizo tres propuestas, donde se dan a conocer los valores que representa la Reserva Mundial de Biósfera Podocarpus El Cóndor. Bueno, pues dentro de los proyectos que desarrolla la Universidad Técnica como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Reserva de Biósfera Podocarpus El Cóndor, estoy a cargo de la coordinación de un plan de comunicación desde Vía Comunicaciones justamente. Entonces a los miembros de la Comisión se les ha planteado una serie de propuestas enmarcadas en una estrategia comunicativa, que tiene como fin justamente poder promover algunas actividades para difundir los valores y potencialidades de la Reserva de Biósfera. La inauguración de este acto de votación se realizó con la presencia del alcalde del Cantón Zamora, un representante de la UTPL y el ingeniero Israel Lima, director de la oficina del Ministerio del Ambiente de la provincia de Zamora, Chinchipe. Esto más la presencia de estudiantes de los colegios de la cabecera cantonal. Ya bueno, en la primera etapa la realizamos en Loja, en el municipio de Loja, con el apoyo justamente de esta institución, y contaron, justamente participaron alrededor de 300 estudiantes de establecimientos educativos de allá de Loja, y la segunda etapa se podría decir que se hizo una convocatoria a la ciudadanía en general para que pueda votar por el logotipo que más le guste a través de las páginas web, la página web de la Reserva de Biósfera y también la página web de la Escuela de Gestión Ambiental. Esta declaratoria de Reserva Mundial de la Biósfera se realizó hace dos años, de lo cual el ingeniero Israel Lima mencionó. La Reserva de Biósfera Polo Carpus del Cóndor fue reconocida en el 2007 por la UNESCO a través del programa El Hombre y la Biósfera, dada su gran rica biodiversidad, su gran diversidad cultural y étnica. En ese sentido, comprometidos con este tema, hemos aunado esfuerzos para que ustedes, jóvenes y ciudadanía, juntos participemos en la selección del logotipo que representa la Reserva de Biósfera Polo Carpus del Cóndor. Los diseños elaborados por el Departamento de Vía Comunicaciones fueron expuestos formalmente por Narcisa Cinche, de la UTPL. Bien, pues, como lo mencionaban anteriormente, la Universidad Técnica Particular de Loja, como miembro de la Comisión Interinstitucional de la Reserva de Biósfera, está comprometida justamente con el desarrollo de esta parte tan importante del planeta. Y entre algunas actividades que nosotros hemos planteado, ha surgido la iniciativa de poder colaborar con un plan de comunicación. Y como parte de este plan de comunicación, surgió justamente la necesidad de rediseñar la imagen de la Reserva, contar con una imagen nueva que sepa rescatar y reflejar los verdaderos valores biológicos y culturales de la Reserva de Biósfera Polo Carpus del Cóndor. Finalmente los estudiantes hicieron sus votaciones, a decir de cada una de las opciones para el logotipo de la Reserva Mundial. Es que están eligiendo para... hay tres temas y comenzamos a escoger cuál es el mejor, cuál representaría mejor a la provincia. Y estamos escogiendo el logotipo que represente al Podocar, y yo escogí el logotipo número uno. Yo voté por la opción dos, porque ella representa a Zamora tanto como a Loja. Qué mejor que a través de las diferentes instituciones poder sumar ese esfuerzo. El Ministerio del Ambiente está encabezado por el ingeniero Israel Lima, a quien saludo y agradezco por la gentileza que he tenido de sumarse en este trabajo mancomunado. A los representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, que nos honran con su presencia, sumados a esta genial labor. Jóvenes estudiantes y ciudadanía en general, queremos que este proceso sea un proceso incluyente, en el que todos ustedes participen activamente en la selección del logotipo que identifique a la Reserva de Diosfera como tal, y que nos dé una identidad propia a fin de poder mostrarnos al mundo como tal. En próximas emisiones daremos a conocer los resultados de la elección de este logotipo, que identificará a la Reserva Mundial de la Biósfera Podocarpus el Cóndor. Reserva Mundial de la Biósfera Podocarpus el Cóndor.